Nos encontramos en el atrio de la Intendencia, donde se está desarrollando una hermosa muestra fotográfica organizada por el Comité de Lactancia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Estoy con Natalia y con Lucía, que son pediatras y forman parte de este comité. Gracias por recibirnos. ¿De qué se trata esta muestra preciosa que tenemos aquí? ¿Cuál es el objetivo para aquellos que vienen a verla? Bueno, gracias por estar y por promocionar esta muestra. En realidad lo que queremos es acercarle la lactancia materna a la población general, que las mamás se sientan en libertad de amamantar, en donde lo deseen, cuando lo deseen y que la población las apoye en eso. Tenemos acá fotos todas muy distintas. ¿Cómo fue la convocatoria y cómo se acercaron a estas mamás que están aquí fotografiadas? Bueno, en realidad se hizo una convocatoria por redes sociales, diferentes grupos, un grupo de Facebook que se llama Lactancia en Uruguay, que tiene miles de madres uruguayas. Bueno, nos enviaron sus fotos, se sumaron muchísimas mamás, o sea que fue muy difícil hacer la selección. Pero bueno, el objetivo era ese, en realidad, que manden fotos amamantando en diferentes contextos a niños de diferentes edades. Eso, la edad de la edad es como el gran tema, ¿no? El gran tabú quizá dentro de lo que es la etapa de amamantamiento. Ustedes como pediatras, cuando se acercan pacientes, ¿cuál es la edad recomendada? ¿Hay una edad recomendada para que dure el amamantamiento de los niños? Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo que pretende es una lactancia exclusiva hasta los seis meses de vida y que después se extienda por lo menos hasta los dos años de edad. Se vio que los beneficios de la lactancia materna se mantienen el tiempo que dure la lactancia. Y en realidad no hay ningún impedimento para que la mamá y el niño, si así lo desean, puedan mantener su lactancia más allá de los dos años. Tres, cuatro, eso es decisión de cada mamá, de cada familia, por decirlo de alguna manera. Sí, justamente acá estábamos viendo una foto de una nena que aquí dice, Carmela, cuatro años y siete meses. ¿Cómo es la experiencia de esta mamá con esta nena que tomó leche de su madre hasta los cuatro años? Bueno, Carmela es una niña completamente sana, con un neurodesarrollo excelente, ahora ya se destetó, pero en realidad no ha tenido ningún inconveniente y eso queremos remarcarlo. En realidad no se ha visto, esto está estudiado, no se ha visto ningún efecto negativo en los niños que toman pecho más allá de los dos años, pero ni a nivel físico ni a nivel emocional. O sea que todos esos mitos que si toma pecho después de los dos años va a haber un impacto negativo, en realidad es falso. Bueno, entonces los vamos a invitar hasta el 10 de agosto, está aquí la muestra, para naturalizar la lactancia materna y quizá quitar algunos tabúes, ¿verdad? Sí, la idea es que vengan, se emocionen, se conecten con el sentimiento que genera. Bueno, si a alguien le choca o le parece negativo, eso también está bueno que se converse en la familia y que apoyemos a todas las mamás que desean amamantar. Muchísimas gracias Lucía y Natalia por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, que pasen bien, vengan a la muestra que está hasta este viernes, así que los invitamos a que vengan. Están todos invitados, muchas gracias chicas y volvemos con ustedes.